pinche la vea y el maestro que nunca viene para cuando el profe venga ya habría quemado talca en 327 multiversos distintos yo solo quiero estar agradecido de estar en un curso que es idéntico a otros diría algo fundable pero literalmente ese tipo lo ven niños de 10 años y honestamente no me sorprende el porqué el profe no viene vamos a tener libre si el profe no viene vamos a corretear como perros y gatos buenos días a todos soy el profesor de educación física porque al otro lo fumaron pero bueno como se acerca diciembre vamos a cantar en las crismas no yo quería perseguir a mi gato snookum smith siéntense no vamos a corretear gatos vamos a cantar las crismas alta paja cantar las crismas no nos tiramos una salsa no valentina no vamos a bailar salsa bueno ahora salgan al patio porque vamos a ensayar y alzar la voz bueno señores vamos al patio solo tenemos un mes así que vamos a comenzar rápido muy bien alumnos vamos a aprender los pasos simples que sería un zapateo finjan que agarrar cascabeles en la mieñeca y lo están agarrando valentina deja de reírte como una esquizofrénica culeado y ponte en la fila no porque yo quería bailar salsa valentina no vamos a bailar salsas porque eso no es estadounidense vamos a cantar las crismas si es británico hasta el diablo lo acepto no yo quiero bailar salsa bailaremos salsa ahora mismo o si no te voy a fusilar valentina por última vez no bailaremos salsas si sigues insistiendo te vas para la oficina quiero bailar salsa ahora mismo quiero bailar salsa te lo advertí valentina ahora si te vas para la oficina ahora mismo no lo siento mucho profesor ahora si cantaré la canción las crismas a mermelao hace unos momentos no quisiste cantarlo ahora cagaste a la oficina no es necesario que expliques nada ya se lo conte todo a tu papá hasta el 1 que te vas a sacar en educación física valentina como chuca puede ser tan a hueona o para sacarte un 1 en esta huea nos vamos para la casa aaaah valentina solo tenías que cantar el villancico y ni eso no pudiste hacer bien Estás castigada por seis días, a tu cuarto. ¡Wa-a-a-a-a!